Se venió con nueve turnistas, Alba y Sosa por un golpe a los 32 y a los 40, cerró el partido a las 23, 3 a 1, el partido que había caído acórdicamente por esta base, el estado central en el marco de la copa sudamericana, y aquí está, y el último, el valor correcta, otro que es Sosa.